Es que no sé para qué tienen un congreso en República Dominicana. Un grupo de diputados, que regidores, no se sabe para qué está eso allá. Porque propongan una ley. Intento de asalto, 30 años. Te agarramos en el asalto, 60 años. Abusaste de un niño, pena de muerte. Dios no te va a castigar por eso, te voy a decir por qué, por la Biblia ahora. Feminicidio, pena de muerte. Dios no te va a castigar por eso. Porque la Biblia dice que hay que someterse a la ley, y como son leyes que puso el hombre, Dios va de acuerdo a la ley, Dios no te va a castigar por eso. Lo que pasa es que yo me atrevo a decir como pastor, lo que otros pastores no se atreven a decir quizás por temor a que dirán. Deberían de poner ese tipo de leyes. Usted no encontraba un intento de asalto, 30 años. Y si el barrio te agarra, que te linchen como en algunas naciones. ¿Cómo así, pastor? Que lo linchen, que lo amarren en un palo, que le pongan madera y que se lo entreguen a Cristo. El cuerpo al diablo y el alma a Cristo. Acepta a Cristo, vamos a quemarte vivo. Bueno, esa era la cultura aquí antes. Deberían de hacerlo en Dominicana. Porque no es posible que tú no puedas ir con tu familia a caminar en la calle tranquilo. Tú no puedes sentarte frente a tu casa. Y están hablando de que está bajando la criminalidad. ¿A dónde? ¿En serio? Si ustedes no pueden hacer el trabajo, dejen que las comunidades lo hagan. Agarramos un ladrón asaltando. Amárrenlo de un palo. Y vamos a hacer una fogata con él. Y para que no se pierda, agarren una Biblia. Repite conmigo. Señor Jesús. En este momento te entrego mi vida y mi corazón y te pido perdón por mis pecados. Amén. Me arrepiento de corazón. Fuego con él. Amén. Pero ¿cómo así, Pato?